Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la ceca Y luego a escaparme con dos tres muñecas Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la ceca Y después de escaparme con dos tres muñecas Ah, no perseo como te sumis, yo solo te doy happy No quiero jamón, quiero un par de kiss Estoy en la party, con los compas de la marí Si quieres que te lleves por ahí Pero estoy con de la planta, jugando de la planta Nolio no le gusta, pero a la germón le encanta Yo no soy un diablo, pero ella no es una santa Mi celadito me manda Baby, ahora soy zambiano Si quieres el amor, te lo hago volando Tu mirada de gata me está atendando Pero vángame que me estoy preparando Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la ceca Y después de escaparme con dos tres muñecas Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la ceca Y luego de escaparme contigo la teca Mami, date la vuelta Si te tientas, si te tientas, no lo quiero ocultar La furiosa combinamos Desde que está conmigo ahora todos la quieren En esos bandidos, esos bandidos compran el champán entre nueve Por más que haya otro, no hay como el n No vamos de callados, no está para la tele Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca Ya quiero un turrito que suene la checa Después lo escapamos contigo muñeca Si, si, traza de mi pico, entramos a la disco El DJ la pica y prendemos otro rico Quiero un par de guachas, vamos a dar un girito Deca pa' me rescate a un par de culitos Que ahora estoy soltero, no estoy pa' galán Tu quieres que te coma, ponlo gavilán Buscaba un panadero, pa' todo ese pan Y yo me la robé Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trajo a tu piso y la cica Y luego a taparme con tu tres muñeca Ah, locura mix DMT rompiendo discoteca Y si, directamente de la planta a la casa Dímelo BM, dímelo locura Alejo y se te suena y a tu guacha le retumba Y ya escuchaste Locura mix Locura mix Y que les quede claro Y ya escuchaste Guachó 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 Gracias por ver el video.